Las noticias de Torrejón de Atoz. El alcalde Alejandro Navarro Prieto ha presentado 350 cursos online gratuitos para torrejoneros dentro de la nueva edición de la Escuela Virtual de Formación de Torrejón, que dobla los que tenía la anterior. Están dirigidos a personas empadronadas en la ciudad de más de 16 años, independientemente de su situación laboral, y que posean un correo electrónico. Para más información en la web municipal www.aito-torrejón.es Presentado AIS Festival, segunda edición del Festival Internacional de Esculturas de Hielo, donde el hielo se transforma en el arte más delicado y efímero. Para visitar esta exposición ya se pueden comprar las entradas en www.magicasnavidades.es, en cuyo precio se incluye el acceso al Parque Mágicas Navidades. Mañana se celebra el Día de la Infancia con juegos y actividades de ocio gratuitas a los que están invitadas todas las familias. Será en el Paseo de la Democracia, en Sotenares, de 11 y media a 5 y media de la tarde. Por otro lado, Torrejón pone en marcha el Servicio de Atención a Víctimas de Agresión Sexual Infantil. Se trata de un servicio de información, asesoramiento, prevención, valoración psicológica y tratamiento individual y grupal de niños, niñas y adolescentes víctimas de agresión sexual. Presentados los presupuestos del Ayuntamiento para 2024, que ascienden a más de 145 millones de euros para impulsar nuestra ciudad y consolidar la Comuna de las Ciudades de Moda de España. Incluyen más de 23 millones de euros en inversiones, como adquirir la Casa Grande, implantar la Universidad de Alcalá o el proyecto paisajístico Finca Soto el Espinillo. Se mantiene la bajada del 10% en el IBI, que se reduce al 15% para los torrejoneros que lo tengan domiciliado o lo domicilien, siendo Torrejón la segunda ciudad madrileña con el IBI más bajo. Torrejón de Ardoz celebrará la Semana de la Diversidad Funcional y el Voluntariado hasta el próximo 30 de noviembre, con actividades como la Jornada de Deporte Inclusivo, el Festival de Cine Bentea o la Gala Final en el Teatro Municipal. ¡Gracias por ver el video!